Oración por las benditas almas del purgatorio. Dígnate, adorable Salvador mío, por tu preciosísima sangre, por tu dolorosa pasión y cruelísima muerte, por los tormentos que tu divina madre sufrió al pie de la cruz cuando te vio exhalar el último aliento. Dígnate dirigir una mirada de piedad al seno profundo del purgatorio y sacar de allí las almas que gimen privadas temporalmente de tu vista y que suspiran por el instante de reunirse contigo en el paraíso celestial. Principalmente te pido por el alma de todos aquellos seres de mis antepasados, de mis familiares, de aquellos por quienes más particularmente debo pedir. No desoigas, Señor mío, mis ruegos que uno a los que por todos los fieles difuntos dirige nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, a fin de que tu misericordia los lleve allá, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén.